Durante una sesión efectuada el viernes anterior, el Comité Municipal Mixto de Obra Pública del Ayuntamiento de Guadalajara asignó a la empresa EMAC Teleinformática SADCB la instalación del nuevo C5, el centro de coordinación, comando, control y videovigilancia, por un monto de 167 millones de pesos. La cifra autorizada para realizar los trabajos del nuevo C5 es 34 millones de pesos más cara que la oferta que hizo la otra empresa competidora, Cadeco Construcciones, según señalaron los ediles de Morena, quienes piden una explicación sobre el tema al alcalde Pablo Lemus. El coordinador de los regidores de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, dijo que la decisión de elegir a la empresa referida tiene varias irregularidades, ya que en el sitio web del gobierno de Guadalajara no se han publicado las bases, el dictamen y los criterios en los que se basaron para realizar la adjudicación. ¿Qué quiere decir? Que le asignaron a una empresa que estaba 30 millones de pesos arriba, como sucedió con las patrullas, pero hoy con las cámaras. Y a lo mejor podemos estar equivocados y debe de haber el soporte técnico, la oferta, el foquito, la sirena, como las patrullas, pero lo cierto, lo real, es que van a gastar 30 millones de pesos más que otra empresa que ofertó, que es la empresa Cadeco Construcciones. Será quizás porque los dueños o representantes de la ganadora son amigos del actual primer edil tapatío. Otra anomalía es que la obra de instalación del nuevo C5 no está incluida en el programa operativo de obras de este año y además se aprobó que los trabajos se paguen con presupuesto multianual de los ejercicios 2022, 2023 y 2024 sin que se haya consultado sobre el tema a los ediles de Guadalajara de todos los partidos. Estamos buscando en los portales de transparencia y en todos lados y no encontramos alguna justificación. Cabe hacer mención que en la primera sesión de este comité, o sea, antes de que sea asignada, celebrada el 14 de enero, se aprobó la propuesta de inversión del programa operativo anual 22, en la que no aparece la construcción y equipamiento del C5. Por su parte, la regidora de Morena, Mariana Fernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, recordó que en el gobierno anterior se hizo un gasto superior a los 99 millones de pesos para instalar el C5 en la parte alta del mercado corona. Por ello, solicitó que el equipo adquirido por el entonces exalcalde Ismael del Toro se tome en cuenta para reducir el costo de este nuevo C5. Mariana Fernández se preguntó, ¿por qué pagar 167 millones de pesos ahora, cuando ya se había hecho un gasto en ese mismo proyecto para videovigilar la ciudad? Con imágenes de Antonio Campos, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.